Se está intentando impulsar a través del grupo de trabajo del Parlamento un documento sobre una estrategia europea integral de salud mental, por una parte, y la petición a la comisión de declarar el año 2023 como el año europeo de la salud mental. Son dos sueños, dos ideas germinales y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.